El seguimiento minucioso a la actualidad nacional, lo que sí y lo que no, será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, El Mañanero presenta, lo bueno, lo malo y lo feo. ¡Lo bueno! ¡Qué bueno! ¡Habíamos pedido! ¡Qué bueno que se va a dar! ¡Qué bueno! Bueno, tú sabes que regularmente cuando se habla del Inavíe, ¿no? No se habla de buena noticia. Regularmente de ahí no salen buenas noticias. Sin embargo, hay una buena noticia. ¿Cuál? Por primera vez. El Inavíe y la FAO, unidos para crear laboratorios gastronómicos y mejorar la salud de los escolares. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Un acuerdo formidable, la FAO, la Fundación de Alimentación Mundial. La Fundación Mundial, la Alimentación y toda esa cosa, pues está llegando un acuerdo gastronómico con el Inavíe, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, para subir, elevar la calidad de la alimentación de los escolares. Es que además... Los estudiantes, fundamental. Conviene eso. Hermoso proyecto, un proyecto patria ese. Con una buena alimentación, todo estudiante, mejorará hasta en sus estudios, señores, no es mentira. Eso de que el más comido no piensa. Es la realidad. Y además con nutrientes, no comer por comer. Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura. Sí, 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 vaina de alimentación internacional. Y el Inavíe es para subir la calidad. Fíjate bien, nos mareamos nosotros aquí hablando de nada para abajo. Imagínate tú el estudiante. Para que sepa. Geometría. Una fórmula. Tantas horas. Y tantas horas. Porque nos demoramos así dos horas. Tú te comes bien, te mareas, ¿eh? Ya lo sabes. Fácil. Bueno, gracias, Dios. Es un safe ahora. Esto yo no sé. Ok, ok. Ok, ahora sí. Esto yo no sé si... Esto es feo. ¿Cómo se? Y esto es un llamado a todos los jóvenes que tengan padres mayores de 60 años en Nueva York. Muchos latinos estarían dejando de recibir beneficios por varias cosas. Número uno, lo difícil que es el acceso tecnológico para poder aplicar a esto. Y número dos, el estigma social de las ayudas. O sea, que los jóvenes privan en que no. Yo no cojo ayuda. Yo no cojo cupones. Bueno, pues mira, los neoyorquinos más pobres estarían dejando de recibir, ponme la información, 2.500 millones en asistencia social. Atención, dominicanos, que tengan sus padres allá. Según este estudio, el tema del acceso a la tecnología, ¿verdad? Que es difícil, ¿verdad? Que los viejitos... Sí, eso mismo. Claro. Le dificulta navegar la tecnología. Está haciendo que dejen de perder, sobre todo en electricidad, y calefacción. En economizarse de todo ese tipo de cosas. Porque los viejitos pueden aplicar para que el gobierno le pase un subsidio a ese tipo de cosas así. Entonces, esto es un llamado a todos los dominicanos que tengan padres de mayores de 60 años, que apliquen. Claro. Que no es vergüenza recibir ayuda del Estado. ¿No será que muchos dominicanos de estos tiempos, en los 20 y pico, 30 y pico, quieren como que ya se quitarse ese estigma de que venimos nada más a Estados Unidos a que nos mantengan? No, no. ¿No será eso? No, pero no de ahora. Eso siempre ha sido como una vaina entre ellos de, yo no cojo cupón y tú sí. O sea, que... Sí, es como un orgullo. Exacto, sí. Y una forma de denigrar a los demás. Mira, también dice el estudio que el Estado de Nueva York aumentó los límites de ingresos para el programa de distribución de medicamentos. Que esto incluye a 300 mil residentes adicionales de 65 años o más. Entonces, vaya y aplique. ¿La gota ahí? Sí, aplique, a ver, aplique, a ver. Una ayuda nunca te da más. Si usted lo necesita realmente. Access.nyc.gov Oigan bien, está en español. O llamar al 311. Márquese usted al 311 con el social de su papá, con el social de su abuelo, y mire a ver si usted aplica. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Asistencia humana, social. Sí. Pero ahí mismo siguiendo en la diáspora. ¿Qué pasó? ¡Lo malo! ¿Qué pasó? Lo malo que ojalá y no sea cierto. Lo sospeché. ¿Qué estás haciendo? Un humorista dominicano sospechoso de disparar a una persona en el metro de Nueva York. ¿Cómo? Dios mío. ¿Dominicano? Sí, humorista dominicano. De origen dominicano. Ok. Tú sabes cómo es. Dominicano, que se crían allá, de padres dominicanos. Marcos Cofresi está acusado de propinando disparos con un arma de fuego a una persona en un vagón del metro de Nueva York. Ojalá no sea cierto, pero no solamente eso, sino que ojalá que la persona que lamentablemente fue víctima de eso se haya recuperado. Exacto, esté en salud. La vida, que esté en salud. Tú no lo habías escuchado, Marcos Cofresi. No, yo no lo he escuchado. Cofresi. Marcos Cofresi no, porque mencionan el término humorista. Sí, pero aparentemente él es de algún primo hermano casi enemigo de un familiar dominicano. Él es neoyorquino. Sí, pero tú sabes que la mayoría de los humoristas, por ejemplo, diáspora dominicana, uno lo conoce, lo ha oído en las redes, lo ha visto. Nosotros nada más conocemos a Barcelosito. Su nombre artístico es Leo Cofresi. Familia no conoce. Leo Cofresi. Barcelosito. Barcelosito, escríbenos a ver, porque ese no lo habíamos oído. Sí, por favor. Mira, tiene carita de fuerte, sí, mira. Sí, sí, míralo ahí. Míralo ahí, lamentablemente. Bueno, pues déjame terminar en la diáspora. Esta es buena. El Long Island Railroad, el LIRR, formalizó ayer su servicio hasta Grand Central Midtown en Manhattan. Esto le va a ayudar a todo el corillo de Long Island que vaya para el aeropuerto o que salga del aeropuerto y también lo que vayan hasta Midtown. Es un tren, ¿verdad? Eso es tren, sí, señor. Según la autoridad, se ha aumentado el servicio del LIR de lunes a viernes un 41% y operará hasta 24 trenes por hora. Así que tenemos un nuevo tren para mí y para todos los usuarios de tren. Claro, debe ser. Claro. Aunque te pierdes, pero eres el tren. Aunque me pierdo, no sé cuándo es downtown y cuándo es uptown, pero me voy en tren. Eso eres tú que me invirtió ayer. Él se arriesga y se sube. Yo nunca sé, cuando es para arriba y cuando es para abajo. No, no. Enrique, pero no. Y es fácil, es fácil. El mejor sistema de tren que tiene Estados Unidos lo tiene Nueva York. Yo duré un año y medio y yo nada más sabía montarme en el tren seis. Para que tú entiendas. Hasta las cincuenta y pico, hasta las cuarenta y dos. No me acuerdo. Que también llega al estadio Los Llanques. Yo sabía que tenía que caminar hasta Lexington. En Lexington coger seis. Pup, a la emisora. Y de allá para acá, entonces, el cuatro. No, pero el día que nos montamos tú y yo y Josian, duramos, ¿qué? Como tres horas. No. Para llegar a, ¿cómo es Sojo? ¿Ahora qué se llamaba? A Sojo. A Sojo. A desayunar. A desayunar. A desayunar. A desayunar. Pero que es que el Nueva York uno tiene que ir a desayunar. Así que bonito. Claro. Ustedes tres. Para juntarse con alguien. No, no. A nosotros tres. No, lo que pasa es que el Sojo es peligroso. No. Estuvimos huyendo a nosotras. Fue al Sojo. Yo le dije a los tigres. Vamos a desayunar bonito. Piense mal. ¿Y a las niñas? ¿Por qué las niñas antes? ¿Por qué las niñas se despertaron tarde? No, la niña se despertó tarde. La noche antes, dándolo todo. La niña se despertó tarde. Es más, la niña no se despertó. Ajá. La niña no se despertó. ¿Qué día fue? ¿Sabes lo que pasó con la soja de niña? Que así como te duraron tres horas en el tren, nosotros damos tres horas para poder comprar el ticket del tren, o sea, la tarjetita, porque no había forma. Ah, no había trocado. Nadie sabía. Bueno, pues ahí está. ¡Lo bueno! Eso. Mantente ahí, hombre. La buena en el colegio. Médico Dominicano levanta paro a cinco ARS, excepto a Mafre, dijeron, excepto a Mafre. Sí, completo con Mafre. Hasta el siete de marzo. Mándense huyendo con su seguro a ir a visitar a los médicos, a ir a consultar, porque hasta el siete hay chance para usted volver con los seguros en lo que ellos llegan a una segunda ronda de negocio. De conversaciones. Bueno. Si no se da para atrás otra vez. Ojalá que no, a través de un comunicado. Pero Mafre, Mafre, entonces no. Mafre mostró sorpresa ante la decisión del colegio médico de mantener paro a sus afiliados. Mafre hizo más. Manolo volvió a afulcar. Ay, sí. Ayer sí. Dijo que no volvía. Mira quién llegó. Volvió con una maleta. Él está aquí. En un tuit, en un tuit, dijo que sí, que había vuelto. Acabo de regresar a mi querido país. Ay, qué bueno. Tras la involuntaria ausencia de cuatro meses por la difícil situación de salud que estuve padeciendo desde el año pasado. Dice parte del tuit que publicó el señor Roberto Fulcar en el día de ayer. Bien. Qué bueno. Que se recupere. El censo se encuentra en etapa de procesamiento. Ustedes que me han preguntado qué ha pasado. Es cierto. Y saco de memes todo el mundo. ¿Qué pasó? No, que están contando. Están contando. Pero no era digital. Sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que están contando? Somos muchos millones. Permiso. No era entable. Sí, entable, sí. Eso es. No, eso tiene un software que eso lo cuenta solo, me imagino. Porque si es digital. Pensábamos eso. Porque yo recuerdo, sí, el censo que yo, el primer censo era con un papel. Con un lapicito. Ahí lo entiendo, ¿verdad? Pero esto no era contable. Sí. Pero recuerden que algunas personas cuando no se encontraban en su casa, mientras iban a censar, le dejaban una ficha. Sí, pero eso no cuenta. Ah, pues ahí que están durando. ¿Cómo que no cuentan? Hay que contarlo. O sea, eso tiene. Lo que no estaba en su casa. Hay que contarlo también. Por lo que no estaba en su casa. Digo yo, digo yo. Pero me imagino que es más fácil, porque hay que contarlo como alguien que no estaba. O sea, ¿por qué tú no sabes cuánta gente vive en ahí? El censo fue un fracaso. Dejan una ficha para que la gente la llene. Dale chance. ¡El pánico! Ay, Dios mío, los panicosos. El pánico se apoderó de Puerto Plata cuando vieron en una playa un pulpo caminando. Ay, sí, el pulpo salió. O sea, es que aquí no pasa nada. Para que a mí me tripea. Un mapache, paro el país y abro un pulpo. Pero se supone que los pulpos en Puerto Plata están en su zona. Pero que a mí me tripea lo que estaban viendo. Ay, pues mira, es como ir de la sirenita. ¡Ay, sí! 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 Mira cómo ir de la sirenita. Pero ¿sabes qué? Y terminó ese bicho. No, 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 al revés. Les iba a decir, gracias, gracias de verdad el que lo cogió. Porque lo puso en el agua otra vez y le cantó, libre soy, libre soy. Hasta el frozen, mi amor, el frozen. Después que dejaron de grabar, terminó en un segundo. ¡No, no, no! ¡No, no! Terminó la brasa. Gracias, por favor. Fue un pulpo, imagínate. Terminó la brasa. Para la brasa y ya lo veo. No, su destino es terminar en la mesa de algún restaurante. Lo feo, probablemente. Se ha estado empeorando el caso de la jovencita Esmeralda Richie. ¡Wow! Y ahora apresan a la esposa del profesor John Kelly Martínez. Una de las razones que ella después se determinó que ella vendió el vehículo. Por ochocientos y pico de miles. Exacto. Pero de un día para otro. Literal. Se vendió el vehículo y dicen como que a la venta de ese vehículo se pudo alterar a una que otra prueba, pero el vehículo debió estar incautado. También, también apresaron al comprador. Es que yo entiendo que el vehículo debió estar incautado. Pero que ella como que lo vendió ya. El vehículo no debió estar ahí. ¡Venga, Dios! En el país no va a borrar. Pero ya hace rato creo que se iba a borrar y se borró. También apresaron al comprador del vehículo. Al que lo compró también. ¿Por qué? ¿Por ahorita? Sí, pero cuando vino a ver que la compró no sabía. Exacto, que lo compró no sabía. Lo que yo vi fue que incluso el que lo compró voluntariamente entregó todo lo que había que entregar y dijo, yo no sabía de eso. O sea, yo compré un vehículo, pero que debió estar incautado. Hay rumores. Es una debilidad de las autoridades. ¿Por qué ese vehículo debieron tenerlo? Hay rumores también de que el Inazif no hizo la autopsia del cuerpo de la niña. Eso yo no lo entendí. Eso está confirmado. Lamentablemente muchas cosas. Ah, ya está confirmado. En la prensa lo confirmaron. Eso me choca. Bueno. No, lo que pasa es que la muerte no sirve. El Inazif es de muertes violentas. Ya. Y a primera instancia se reportó como una muerte violenta. Exactamente. Sí. En realidad ya fue. Tengo algo bueno, Manolo. Manolo, lo bueno. Ustedes saben que aquí se había comentado que tenían como un desorden con la amplitud de la vía de San Isidro. Sí. Yo pasé ayer en la noche porque pasé en la noche y no le pude hacer fotos. Me comprometo hoy a hacerle fotos. Sin embargo, es bueno que la gente sepa y todo el que vive por San Isidro sepa que eso ahí está casi terminado. Y yo lo dije. Eso ahí necesita una amplitud porque San Isidro está en franco crecimiento. Y esa carretera tan pequeña. A nivel de la hípica. Claro. San Isidro con hípica. Sí, a nivel de la hípica, pero se ve extender a la charla. Estaba bastante oscura también. O sea, hay que darle. San Isidro después de la charla de gol. Exacto. Desde la charla hasta la hípica. O sea, casi la base aérea. Sí, sí, sí. O sea, que muy bien por el Ministerio de Obras Públicas que siga trabajando. Se necesita, tú sabes que ahí se aglomera la gente. Claro. Ahí están en franco ayuntamiento todo el tiempo. No, no, no están para abajo, no. ¡Este bueno! ¡Este bueno! ¡Lántalo, lántalo! Hay que reconocer, y no lo tengo que pedir en limpio porque es un reconocimiento objetivo a una labor. Excelente labor la que está realizando el Ministro de Turismo. Hay que darse la locura. Eso es así. Pues proyectan, más de 300 mil colombianos visitarán la República Dominicana en el 2023. Eso estuvo muy bien. Estuvo muy bien. En la visita, hizo una, hizo, eso asistió a una feria en Colombia. Sí. Eso estuvo brillante. Creo que es la primera vez que escucho que eso sucede. Sí. No sé si se ha hecho antes. Se pasó a hacer ahora en Colombia. Si se hizo hacer, no se cacareó. No. No. Pero eso de que República Dominicana fuera el país invitado a una feria, en Colombia, nos ayuda de sobremanera. Porque nada más no puede ser que nosotros vayamos. Los colombianos reconocen el gran turismo dominicano que está yendo allá. Y dijo, hey, hay que hacer el corto dominicano. ¡Lo bueno! Eso. ¿Ha pechado como uno? Con el peñol, guatapé. El otro día publiqué un tuit porque una amiga me preguntó sobre los programas de emprendimiento femenino. En el día de hoy me invitaron al lanzamiento de Emprende Mujer del Banco Popular Dominicano junto al PACAM, a la organización PACAM. Entonces, muchas gracias a los amigos del Banco Popular. Hice un tuit el otro día. Atención, mi amiga. Te lo envié para ver si tú puedes ir. Entonces era hoy a las 9 de la mañana. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Una amiga? Eso te conviene a ti también, que tú tienes un emprendimiento. Tú tienes varios emprendimientos. La güero cuanta, me deja a mí para qué. Pero pregunta, tú tienes varios emprendimientos. Sí, yo sí. Bueno, pues entonces los amigos del Banco Popular, que después vengan ustedes a explicar lo que es Emprende Mujer del Banco Popular Dominicano junto al PACAM. A ver si Saura... Yo le pregunté si él no quiere decir qué amiga es. Ay, Dios mío. Una amiga. Que es tu amiga también. Y eso es uno PACAM. No, no. Con el PACAM, que eso está lleno de feminitas. Te come en vivo. Ay, coge ahí. Qué rico. Ay, pero es rico. Ay, Enrique. Ay, 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 ay. Qué rico que le hacía para los grandes. Ay, ay, ay. El Patronato de Ayuda en Caso de Mujeres Maltratadas es PACAM. No sé si tú sabes y tú estás relajando con él. Déjalo así. Ya le dieron con Francisco. Cuando tú digas que se mencione banco y se mencione vaina, no relajes con eso. José, aquí está parte. Es un asunto de tacto. Búscale chiste otra vaina, mi cielo. Ya. Tú eres humorista, Raeldo. No, 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 no. Lo feo. Ay, Dios mío. Es feo, es feo. No, no, no. Esto es feo. Ay, ay. Lo feo. Ustedes saben que aquí hablamos y se pasó, ¿no? Se hizo viral el video de la funcionaria, de la directora de recursos humanos de un sitio y entonces, ah, ok, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Ella aclara, oye, ¿cuál es el abogado de ella? El abogadazo. Feliporte, el abogado de ella. Ay, mamacita. La versión de Patricia Peinado sobre la acusación de violencia de género que le hace su expareja. Tribunal de Niño. Del Mivet. Rechazó este martes a su esposo, un coronel ejército, a la solicitud de guardia provisional de los hijos de ambos. La funcionaria del Ministerio de la Vivienda habló a través de su abogado, Feliporte, y aclara, según ellos, que ese video que ahora se publicó es de octubre del año pasado. ¿Y qué tiene que ver eso? No sé. Parecía que había sucedido ahora. Y entonces ella aclara como que qué tiene que ver. Claro, porque si es viejo. Para que yo reaccione. Puede ser viejo o no, no, no. No es a ti. Es a ella. ¿Por qué tú estás cuestionando lo que dice Manolo? No, no, no. No es a Manolo. Puede ser viejo o nuevo, pero la agresión está ahí o no. Sí, pero hay una versión más extensa ahora, que es a lo que Manolo se refiere. Sí, que dicen que no fue tal cual como se interpretó lo del video, sino que primero que el video es viejo y que vienen por otras razones y bueno, irán ahora a tribunales y vamos a ver que se haga la aclaración del lugar. ¡No! Los culpables que paguen. Según la nueva versión, el video es una segunda parte de lo que pasó en el inicio del enfrentamiento que se dio a raíz de una demanda en manutención que le había puesto la señora Patricia Peinado a su esposo para sus hijos. Ella le puso esta demanda y se habían dado ciertos conflictos en los cuales supuestamente, según Patricia, él la golpeó y trataba de ahorcarla. Que los golpes que él presenta fueron la hermana de Patricia tratando de defenderla, que le voló encima al señor y cuando vio que no podía hacer nada, hasta lo mordió. ¡Lo bueno! ¡Ay, qué bueno! Ustedes saben, yo tengo un tiempo diciéndole que el senador de Santo Domingo Este no sabe dónde está Santo Domingo Este. ¡Ay, Dios! ¡De verdad! ¿Cómo así? Pero no es el del gran Santo Domingo. Hermano, sí, no, no, el senador de la provincia. Él lo sabe. Él no sabe. No, que el otro día, el otro día, una señora, él estaba por ahí y él bajó el vidrio y le dijo, señora, ¿cómo puedo llegar al faro a Colón? ¡No! 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 Tú sabes que Mandinga tiene mucha agua. ¡Claro! ¡Claro! Tú estás relajando. Que tenía que ir al faro a Colón a algo. A eso no, Boli, porque nosotros preguntamos dónde está mi pantaloncillo. ¡Está bien! En su casa. No, 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 pero se supone que tú tienes que ir con un sitio. ¡Hombre, yo me perdí! No, y a veces estás buscando cosas que la tienen puesta. Sí, pero no te corresponde. ¿Eh? En tu demarcación, no sabes cómo llega a un sitio. Por lo menos si no lo sabes, no lo pregunto. Él está en Mandinga. Mandinga. Entonces tenía que ir a Maquiteria y preguntó, señora, ¿cómo? Él no sabía que se llamaba Maquiteria tampoco. ¿Cómo llegó al faro a Colón? Le dije, no, mire, ahí usted sale y coge. Ahora que son unos callejones. Coge a las 19, papá, y llegó. Bueno. ¿Oy qué te buila? No. La señora de los callejones. O sea, le dijo doble ahí. Le dijo, pero usted tiene un celular. Porque él tampoco sabía mucho el celular. Eso es, porque usted lo puede poner para irte por lo claro. Bueno, pero aparentemente en el PRM saben que con él lo van a perder. No me lo hagas. Se van a lanzar dos candidatos. ¿Cómo? ¿Quién es? Estoy adelantándome a los acuerdos. Tíralo. Son dos buenos diputados. Son dos buenos legisladores, trabajadores y figuras en Santo Domingo Este. Ajá. Amado Díaz, que es amigo tuyo. Duro. Amado Díaz, ponme las dos fotos ahí. Y ese es Alexis Jiménez. Ah, ok. Ese es Alexis Jiménez que estaría lanzándose también a la senaduría. Y el otro es Amado Díaz. Son amigos tuyos. Son amigos míos. Yo sabía, tú no estás promoviendo, son amigos. Pero son dos PRM, maestro. Pero tú no estás promoviendo. Yo no creo en ti. No lo estoy promoviendo. Pero bueno. Porque tú quieres que cae uno del PRD y pone a todos, no lo conoce nadie. No. Pierden a todos. No, si lo conocen. Lo conocen quién lo conoce. Yo sabía esa gente. Mira. Pero Amado Díaz fue el proponente de la ley para que quiten la inscripción en los colegios. Sí, sí, son buenos legisladores. Es bueno, es bueno. Y Alexis. No fue el torrito. No, no, mira. Fue el primer. Y Alexis se está trabajando en Código Penal hace mucho. Son dos buenos legisladores. Sí, sí, sí. Aún sean del PRM. No, son buenos. Son buenos. Yo te conozco, Boli. Es una jugada tuya. No, no, no. Ya ahora. Es que el día. Es una jugada tuya. No, no, no. Tú sabes que si eligen uno, esos dos van blanditos. Van blanditos. No, con el diablo. Con el diablo es un robo. Está bien. No, porque el diablo no va. Oye, con el diablo es un robo. ¿Tú sabes que no va? Con el diablo es un robo. Con el diablo es otro más blandito. Entiendes, para que gane uno de ellos. Lo que viene está tan bueno.